Si les parece, el azul y blanco viaja mañana rumbo a los Estados Unidos, ahí tendrá actividad ante la selección de Honduras. El viaje de la selección guatemalteca está para las 16 horas, salen del CAR a las 13.15, si no hay mucho movimiento vehicular, que si habrá mañana viernes. Seguro. ¿Y con lluvias? Sí, con lluvias y aparte hoy hubo pago, así que mañana mucho guatemalteco gastará su dinerito. Bueno, entonces supongo que si habrá un movimiento vehicular complicado, me imagino que estarán llegando al aeropuerto tipo 14 horas. Sí, más o menos, seguramente, Pedro, sobre todo porque también hay que recordar que el tráfico aéreo se intensifica por la tarde, así que todo ese proceso de chequeo, de maletas, de migración, posteriormente para ellos, pues hay que llegar con tiempo. Así que seguramente como a las 2 de la tarde estarán por ahí los seleccionados nacionales en el aeropuerto, ya rumbo a los Estados Unidos, que será su único partido amistoso previo a esos enfrentamientos que tendrán ya la siguiente semana en territorio guatemalteco. Y que una de las noticias que no son buenas es la lesión de Steven Robles. Un golpe en el ojo lo deja fuera de esta convocatoria. Ya habíamos hablado del tema de Aarón Herrera, que lamentablemente por una lesión tampoco está. Y con esto seguramente pinto, ¿verdad? Y la misma posición, precisamente, los dos. Yo creería más en Cristian Jiménez, por ese lado. Bueno, puede ser, lo llamaron. Es un jugador que ya lo conoce también el profe Tena, así que creo que entra en las posibilidades. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, a José Morales. Esto es lo que dice el jugador de selección nacional. En cuestión de horas estarán viajando a la Unión Americana, donde Honduras ya los espera, ya se encuentran en los Estados Unidos. Escuchamos al seleccionado guatemalteco. La verdad que contento, emocionado, con la misma ilusión que uno siempre viene a la selección. Ahora prepararnos de la mejor manera para estos partidos que vienen. La verdad que es importante, ¿no? Sabemos que todos los jugadores quieren estar acá, se preparan para eso. Y bueno, ahora que somos llamados a esta selección, sabemos que la competición internacional es muy exigente. Y bueno, prepararnos de la mejor manera para poder estar listos. Sí, sabemos que tenemos un partido de hora de preparación. Al final no son partidos amistosos, sino son partidos para lo que vienen, para la National League. Y bueno, esperemos hacer un buen trabajo. Lo que venimos haciendo desde antes de Copa Oro, en Copa Oro, la verdad que se ha venido dejando una buena imagen. Y bueno, ahora esperemos seguir en ese camino. Y la selección de Honduras ya se encuentra en los Estados Unidos, esperando a su rival. Creo que esta selección de Honduras será distinta. El hecho de que Reinaldo Rueda haya tomado las riendas de la selección catracha, el buen ambiente que tiene, fue bien recibido por la afición, fue bien recibido por la prensa, lo quieren mucho. No será un juego fácil para la selección guatemalteca. Hasta te diría que Honduras, con esto de que cada vez que hay nuevo entrenador, los jugadores quieren mostrarse, le da posibilidades al equipo catracho de hacerle un juego complicado a selección nacional. Y por ahí, quién sabe, hasta arrebatarle la opción de victoria al seleccionado guatemalteco. Los hondureños están muy motivados con su técnico, pero hay que esperar que hace el azul y blanco. Entiendo que no hay jugadores más que Richard, y el resto de jugadores que están en el extranjero no se unirán al azul y blanco. Será hasta para la Liga de las Naciones algunos. Entonces, está claro que, de alguna manera, va con bajas importantes la selección guatemalteca. Sí, no va con su plantel completo. Sumado a eso, los futbolistas que ya platicábamos están lesionados en selección nacional. No van, por ejemplo, de los que participaron con mayor regularidad en la Copa Oro, no está Nico, que va en el arco. No está Aarón Herrera, que marca por derecha. Y que está lesionado. Y que está lesionado. No está el futbolista de... Méndez. Méndez Rubín. Méndez Lain, tampoco. Rubio Méndez Rubín, tampoco. Solo ahí ya van cuatro.